Juan Guaidó insistió en que los acontecimientos descritos por la misión de determinación de hechos obligan la ejecución de medidas que eviten la impunidad. Sobre la reactivación del paso en la frontera colombo-venezolana, Juan Guaidó señaló que la medida no es sinónimo de avance económico. Porque si lo que recibe Maduro es una foto, eso a Venezuela, por el contrario, le hace daño. Guaidó también instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aclare si las opiniones emitidas por su embajador en Venezuela, Armando Benedetti, sobre la oposición representan la voz del ejecutivo neogranadino o fueron a título personal. Juan Guaidó también solicitó a la plataforma unitaria que fije la fecha de las elecciones primarias. Insistió en que el mecanismo por sí solo no garantiza una solución a la crisis y que hay que trabajar para consolidar la unidad de la oposición. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Berlis Marchamperes.